hola a todos soy don pjc y esto es skyrim edición mods edición mods brutal 4k definición 8k incluso porque hay mod de creo que no sé si era de 16k para el cielo las estrellas y todo el rollo locura que se viene al canal y volvemos a nuestro comienzo yo comencé con skyrim por eso he hecho esta presentación como la hacía en aquella época ya sabéis que ahora he cambiado un poquito la presentación de los vídeos y es hola jugones o bueno en este caso que estamos en skyrim hola nórdicos qué tal estáis bueno nórdicos o imperiales porque en este juego madre mía a ver qué somos y nórdico imperial yo ya lo tengo claro he estado probando el juego va más o menos bien bueno más o menos no va bastante bien dentro que cabe así que vamos a comenzar una nueva partida con mods vamos a tomarnos esto como una serie que va a ser de vídeos largos más o menos una hora dos horas también depende un poco del día celebramos los 10 años que tiene este juego 10 años de skyrim el 11 del 11 del 11 es cuando salió el 2011 y madre mía qué juegaso por este juego yo empecé a subir vídeos que de hecho subí el primer vídeo subí fue skyrim porque porque quería darlo a conocer me pareció increíble y eso que prácticamente no sabía ni jugar ni me enteraba de nada pero un mundo abierto así con la gente hablando no sé qué no sé cuánto me parece si no es el mejor uno de los mejores actualmente creo y mantengo esa opinión de juegos de mundo abierto no sé si estará hasta por encima del red de redemption 2 y cosas así juego por cierto el de los vaqueros que quiero también volver a jugar de una forma más profunda pero vamos a ello espero que os guste esta serie serie que por cierto no se va a basar en el modo historia el modo historia ya lo subí más o menos reciente no sé si fue en 2018 por ahí con kratos me creó un personaje de kratos y bueno hice los dlcs y todo el rollo y fui full historia aquí va a ser opuesto ver full misiones secundarias porque creo que esa es la magia de skyrim también no y nos vamos a meter en bueno en toda la historia que tienen todas las tramas políticas y demás así que sin más dilación comenzamos espero que os mole y vamos a ello lo dicho tengo un montonazo de mods creo que se va a ver fantástico lo estoy grabando en 4k así que aviso no sé estoy hoy es día jueves día 10 así que no sé si youtube pues procesará rápido el vídeo porque suele tardar mucho en vídeos de 4k además con un virate un virate brutal que le he puesto para que los movimientos se vean lo más fluido y no haya tantos píxeles gordetes a la hora de bueno de la vegetación y tal porque skyrim la verdad es que tiene bastante vegetación dentro de lo que cabe aunque vamos a ver algunos cambios de regiones en serio va a ser increíble vale esto vamos a pasarlo son avisos que luego corregiré porque de hecho tengo ya el personaje creado con un save y todo el rollo así que bueno vamos a ello y donde estamos nos encontramos aquí en un carro camino a la orca o la guillotina de elder scroll 5 madre mía skyrim skyrim ya sabes que es una región de todo tan riel es una provincia skyrim y el país creo que es tan riel si no me equivoco y bueno estamos ante el líder de los capas de la tormenta ahora nos contarán todo así que bueno vamos a ver qué pasa buena ralo por fin me hablas la frontera la frontera en esa emboscada imperial como nosotros y ese ladrón de este malditos capas de la tormenta skyrim estaba muy bien hasta que vinisteis el imperio era perfecto si no te buscaran podría haber robado ese caballo y estar ya a medio camino de páramo del martillo y nos han confundido somos todos hermanos y hermanas granuja silencio ahí que te calle vamos sujeta esa lengua estás hablando con ulfric capa de la tormenta el verdadero rey supremo ulfric el jarl de ventalia tú eres el líder de la rebelión cuánta información nos dan madre ay dioses dónde nos llevan no sé a dónde vamos pero Sovengard nos aguarda Sovengard es como el cielo esto no está sucediendo eh de qué pueblo sales ladrón de caballos por qué quieres saberlo un nórdico debe dedicar sus últimos pensamientos al hogar paraje de Rorik mira qué bonito tío soy de paraje de Rorik guau chaval por desgracia he tenido problemas con algunas texturas y eso mira fijaos gente esa especie de elfos creo que han tenido algo que ver con ello pues tienen que ver bastante los Talmor en la historia de Skyrim y de Tamriel y ahora es lo contrario la vida que cambia mucho da muchos giritos ¿el cachorrito? ¿por qué? quiero ver a los soldados a la casa ahora nos van nos van a matar nos van a matar vamos contigo esto es un error apuntado que das mola Rallof de cauce boscoso venga hasta luego mal plan eh mal plan eso de salir corriendo vale fijaos las texturas de las caras como se ve y tal eh increíble y las armaduras madre mía madre mía madre mía que quienes somos y mira todas las cosas que podemos poner aquí bueno de momento voy a hacer un pequeño corte y os voy a dejar con las ganas de saber quién soy has elegido un mal momento para volver a Skyrim compatriota capitán ¿qué debemos hacer? esta no está en la lista uh esta ella va al tajo a tus órdenes capitán lo siento al menos morirás aquí en tu patria sigue al capitán en tu patria ¿por qué? porque soy de Skyrim soy nórdica como los buenos colchones y adredones así que mira aquí está el general Tulio Tulio con esa armadura que guapada exacto tú comenzaste esta guerra sumiste a Skyrim en el caos y ahora el imperio quiere acabar contigo para restaurar la paz ¿qué pasa? ¿cuido? no es nada continúa sí general Tulio dispensadles los últimos sacramentos encomendamos vuestras almas a Aetherio que las bendiciones de los ocho divinos por el amor de Thanos calla y acabé a tomar por culo vámonos el campeón vaya puto crack venga que no tengo toda la mañana ¿sabes? con dos cojones délo tú ahora crack madre mía mira la sangre uy pero ¿quiénes somos? ¿cómo? no me llames no enfades a los dioses ¿eh? carroña tío no me llames así está manchante ¿puedes limpiarla antes de cortarme la cabeza? porfa solo pido un poco de de limpieza un poco de serpulcro bueno por oblivion bueno el cielo qué guapada el cielo esto lo flipé yo la primera vez que lo jugué es que es flipante y mira que me iba a 10 fps y ahora 60 y en 4k vámonos iniciamos iniciamos vamos tengo que decir que el juego lo instalé y puse todos los mods hace como 4 meses no es una leyenda es una realidad mira que bien se ve la cara te besaba en la frente pero no me cae bien el freak sube por las escaleras hombre si la verdad vamos bueno bueno ha tenido mala suerte este señor ¿eh? ¿qué hacemos? ralo si salto venga va 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 salto sale jope vámonos vamos 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 por aquí puedo bajar si si vuelve 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 que vale el dragón corre 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 madre mía hadbar colega hadbar si sigo vivo no me vas a matar si quieres seguir así gunnar cuida del muchacho tengo que encontrar al general turio mira gunnar como mira el chaval y con tu espíritu gunnar vale madre mía el dragón bueno 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 si si vámonos 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 corre corre bueno bueno nada nada increíble increíble es que es otro juego mira la textura de la piedra colega así que bestial matadlo matadlo no hostia vaya le ha hecho que le ha pegado le ha hecho la voz no nos cubrimos nos cubrimos madre mía te da buena en gente del pueblo y escoria al bastión y escoria yo también al bastión al bastión bueno general tulio molas y yo vaya armadura guapa no 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 vámonos al bastión al bastión vamos al bastión hay que irse que dice que está hablando corre corre cúbrete 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 ni el dragón volo chul y volo a mi me ha caído mejor hardbar colega que dice que dice que dice que dice el dragón que entrega tienes que llegar dentro tienes toda la razón vámonos vámonos madre mía que guapada comenzamos comenzamos estamos aquí en el bastión si por favor madre mía las venas que tienes ahí marcadas colega venga suéltame porfa estupendo mira los chavales está petadísimo mamadísimo está míralo cómo anda anda estilo curasán bueno 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 vamos a presentar a nuestro personaje ¿no? vale aquí está el personaje pero todavía es pronto para mostrarlo no sé yo vale vamos a hacer caso a Rallof a Rallof digo a a Hathbar porque me está comiendo la cabeza me la está comiendo mira lo que tenemos aquí llave no sé qué no sé cuánto pin pin piripín vale pues todo esto me lo tengo que equipar así que vamos a ello dale un poco de uso a esa espada sí sí le daremos le daremos uso tranquilo vale a ver si recuerdo los controles como digo uy que bien ostras que no me acuerdo de nada prácticamente de la jugabilidad me refiero oh ahí hay unos septim no vámonos la monedita oficial así que venga vale jope sí señor vamos tú primero esto me lo puedo quedar no no venga Hathbar colega el petado primero las damas primero ok venga vamos 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 accedemos al inventario importante claro en importa esto todo lo que vendría haciendo mira tengo aquí la chalevía mira como se ve pero obviamente esto no lo voy a usar tengo de hecho la ropa de kratos y obviamente ni la voy a vender ni la voy a usar eso sí la guardaré vamos a ponernos armadura pesada armadura ligera yo soy más de armadura ligera es lo que yo quiero mira le he dado sin querer la F y ha sido favorito así que vale guay voy a quitar esto de favorito me voy a colocar las botas imperiales ligeras a ser posible el casco también la espada esa sí me la voy a poner ya me la pongo en la mano derecha y no tendría más nada realmente así que uy 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 que he hecho ahora ahora sí botas ligeras y botas imperiales la verdad que a ver teniendo en cuenta que pesa sí es que pesa bastante más vale pues vámonos tenemos la espadita tranquilo eh estás sin resuello ahora buena te quedas aquí hablando aguante bajo no me rayes vale 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 me acaba de reventar me acaba de reventar a por este que voy vale tengo que recordar un poco como se corre y demás porque madre mía vamos 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 aumentamos la mano ahí está perfecto buena hardbar tío estoy ahora mismo manquísimo vale escudo de piel mira este me lo equipo ya ¿no? como era pillamos esto se puede recoger todo perfecto una maza de hierro no voy a ir a la maza y ponerme aquí cosas de capas de la tormenta sería una falta de respeto esto no lo sé si lo tengo también así que ya estaría creo que ya sabéis hasta cómo me llamo porque aparece por ahí el nombre jeje un mandoble no me interesa pero bueno vale como se entraba habría inventario con la I sí con la I vale tenemos por aquí armadura imperial vale pero lo que me interesa ahora mismo es esto de aquí que no lo tengo así que me lo equipo y ya estaría vamos hardbar colega pulsa el ratón 2 para bloquear vale tengo un botón de esquivar se supone pero no lo sé ahora mismo estoy un poco un poco así pero bueno configuraré todo cuando pueda y seguramente aparece madre mía el dragón esto se va a caer colega había unos soldados por ahí ¿no? ese dragón no quiere rendirse ¿qué haces? tenemos que salir de Helge por eso por eso por aquí ¿cuál? nos han visto bueno es que es que claro el colega este va va loco vale nos cubrimos bien creo que tengo también magia y tal le damos ahí vale fuerte vámonos venga cae perfecto y tú igual vámonos animación sí señor pues ahí vemos un poquito el personaje estoy lleno de sangre opcional registra vale vamos a registrar y vamos a pillar todo lo que podamos me noto me noto sosito como decía lo configuré todo en junio no en julio lo configuré todo a principio de julio tío y no lo he tocado hasta ahora porque digo eh quiero subirlo el 11 del 11 del 21 o sea la tontería la tontería vale pues ya tengo todo prácticamente esto también para mí nos podemos ir sí venga vámonos madre mía estás un poco manchadete de sangre colega eh habéis visto así así esquivo pero es que no no sé muy oh aquí hay pelea aquí hay un mago ah no pero este es de los buenos ay perdón imperial ahí está perfecto a ver este se está cubriendo ahí a tope toma ahí le he dado bien por detrás por detrás toma por detrás ahí no te puedes cubrir eh perfecto madre mía estoy lleno de sangre colega que pasa te pareces al de harry potter colega torturador estamos en las manmorras vale vamos a buscar un poquito las cosas a ver ah por cierto aquí puedo yo poner el valor o el peso o algo así o sea eso está bastante bien por ejemplo el peso lo que menos pesa y tal y creo que se podía ah filtro peso valor valor peso esto era sí señor me acuerdo de algo puedo poner lo más eh interesante en cuanto valor peso pero todo esto tiene un 3 así que entiendo que no será muy útil este de aquí por ejemplo pues mira este tiene un 6 significa que vale o sea mientras más alto mejor vale pues perfecto este está bien pues vamos a pillar todo lo que tenga 6 o por arriba ven con nosotros y vamos a enterarnos de lo que dicen no tienes autoridad sobre mi muchacho muchacho aquí hay libros historia breve del imperio primera parte todo esto es muy interesante ya lo leeremos porque es la historia y tenemos el volumen 2 también venga del tirón lo leeremos hay un muerto por ahí se están riendo ala chaval armadura de piel me la quedo no me la puedo poner del tirón no no vale ok botas de tal esto también y lo guantalete de hierro pesa 5 de momento tenemos una para llevar peso tenemos hasta 300 así que dentro que cabe está bastante bien necesitamos todo lo que podamos conseguir coge todas mis cosas por favor coge lo que puedas y vámonos se ha molestado un poco te ha agarrado todo vale que abramos por aquí a ver mira aquí tenemos el libro de sangre de dragón un libro bastante cortito donde pone año 300 tal su magia bueno pues ah vale que sigue por aquí digo demasiado corto vale poción ganzúa genial y un cuchillo el cuchillo lo puedo pillar por qué no y vamos a abrir las cosas mira por aquí no hay nadie tienes unas flechas ahí bueno en fin haz lo que tú quieras muy fácil a ver las cerraduras ok lo sabemos lo sabemos esto estaba muy guay ahí está la verdad que la tontería esta de las cerraduras a mi me mola bastante me mola bastante lo puedo pillar todo o sea fíjate el valor que tiene 305 y 153 frente al peso y esto esto para mí esta monedita a ver señor te puedo echar para allá gracias vale tenemos chispas nada nada que quiere ser protagonista sabes pues nada no pillo el oro no pillo los no pillo los septim ya estoy compañero por allí no hay salida como que no que si hombre que tiene que haber salida aquí no aquí tampoco pero por aquí recto por aquí jazbar colega que está ciego o te referías a otra madre mía las zonas esta ahí hay un señor pero ese es imperial vale ese es el que viene con nosotros y este señor túnica raída y esqueleto mira tiene algo de hueso algo de hueso no algo de oro que le he ido lo otro también uy aquí me ha parecido ver algo no vale y este señor viene con nosotros es el ayudante por aquí venga vamos nos ayuda también ese si se ha creído la historia del dragón el otro no se ha creído lo de que viene un dragón y tal o sea en fin vale 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 cuidado no 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 te dejamos pensar eh aprovechamos ahora toma ahí está uh esa me han dado no 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 me han dado toma ahí si que te odio chaval pilla 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 vamos vale tengo que ponerlo tengo que activar los esquives porque el mod no estará funcionando bien o lo que sea vamos a correr oh es verdad tengo tengo el tema de las magias que todavía no lo he hecho como era el sistema de niveles y tal estadísticas como era ah con el tabulado madre mía ese es que no me acuerdo de nada magia vale tenemos llamas me lo puedo equipar ahora de hecho me lo puedo equipar en las dos manos tenemos maximum mending cura todas las heridas y a todos los que estén cerca y remover proyectiles grito de batalla y curación típico vale pues vamos a ir poniendo cosas en favorito esto por ejemplo y el mending cura a los demás es interesante pero no lo voy a poner así que vamos con uy vamos con vamos con llamas así así y aquí hay un poquito de aceite así nos hemos quitado uno y fijaos que guapo lo de mago ahí 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 arde 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 perfecto vamos a pillar el arco a ver si lo tiene si señor lo tiene nos lo vamos a equipar ahora en cuanto podamos creo que he pillado algo de más y por aquí tenemos flecha otro arco largo me lo voy a quedar por lo que sea y tenemos corazas y demás que nos quiero fijaos que bien se ve el tema de las de las magias es flipante o sea es es maldita mente flipante y mira lo que puedo alejar la cámara podría alejarla más y de hecho lo tengo que configurar porque se ha desconfigurado todo pero bueno ya lo haré para el próximo es brutal vale vamos a darle a la y fijaos aquí tengo para hacerlo todo más rápido está todo aquí y aquí lo puedo seleccionar por ejemplo bueno eso lo haré yo entendiéndolo y tal pero de momento me voy a pillar la espada de hierro la llama la voy a dejar en el 3 por ejemplo y la curación en el 4 o al contrario 3 y 4 1 y tenemos un escudo también así que vamos a inventario y vamos a ponernos también lo del escudo madre mía ya tengo bastantes cositas por aquí tengo este armadura 22 y este 17 pero este es un poquito más merengue me lo voy a equipar porque no vamos a ponerlo en favorito perdonad que sea tan lento pero bueno ahora mismo es como sabes es como el principio de todo y hace tela de tiempo que no lo juego así que venga de hecho no se ni correr que bonito que bonita la zona vale pues sigamos ¿no? que pasa que pasa que pasa ha caído lol a ver yo puedo bajar por aquí ¿no? tan tranquilamente o si hay salida hay salida pues por donde vamos aquí hay un señor que tiene algo de oro genial y ah de hecho aquí hay pociones y una bolsita de dinero que por cierto los gráficos del oro de las bolsitas y demás están también bastante bastante god ¿no? como es la moda ahora de decir las cosas a ver otra bolsita por aquí perfecto y ostras que tengo arco tío que tengo arco vamos a ponernos un arco gente ¿qué hago yo sin arco? me gusta mucho el arco así que mira tengo dos arcos largos lo vamos a poner en favoritos y y vamos ya del tirón vale funciona así vale perdonad porque ahora mismo de hecho tengo el no me gustaría tener lo que veis aquí ¿sabes? que es el el hod de donde estoy apuntando cinemática de matar vale se van a ir para allá ¿no? vale tengo que calcular un poquito ahí estaría bastante bien y ahí estaría bastante bien vale 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 me siento cómodo con el arco lo que pasa que tengo el hod bueno muertísima buenísima hadbar si señor está petadísimo el hadbar serpiente gigante pues ya veremos ya veremos eso se lo dejamos para kratos vale vamos a pillar la flecha por supuesto y vamos a continuar así que venga tenemos seis flechas solo tenemos solo seis flechas por ahí hay algo está esto oscuro eh que te caes que hay un hueso así que y esto que es yelmo de piel ok y ya está y no tiene mal nada vámonos vamos hadbar colega uh ahí veo por cierto mola la vid vale 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 si pero el oso el oso va a pillar quizás podamos pasar sigilosamente hay que ir con pies de plomo y mirar donde pisamos no eres de los sigilosos eh eh tengo una flecha en la boca y se ha bugueado la animación bueno no pasa nada eh hola hola a tomar por culo toma si señor vale pues pillamos todo y vamos a sumergirnos como digo en la historia nos han dado muchísima información al principio el oso estaría guardando algo pues la verdad es que parece que no no molaría que hubiese protegiendo alguna zona y tal fijaos que bonito el claro y demás vale increíble vale continuamos hadbar vamos vamos no 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 iluminación increíble vamos hadbar le damos si pues vámonos a skyrim si señor como todos los elfos los altmer tuvieron que adaptarse a su nuevo entorno bosque valen y se convirtieron en los bosmer ok bueno bueno que pasa uuuh el dragón todavía hadbar tranquilo que no nos ve nanana increíble como se ve si eso parece pero se va hacia allí tío uuuh que bien no no vamos juntos colega vamos vamos juntos compañero o sea podemos ir juntos sabes nada mira como se ve no increíble uuuh chaval nada 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 es otro es otro juego es otro juego es verdad que el estilo de combate y demás deja un poquito que desear pero con las modificaciones que veréis seguramente en el próximo capítulo deberías ir a soledad y alistarte en la legión imperial realmente nos vendría bien alguien como tú nada increíble ok vale así se corre y así se anda vale tengo que poner el tema de andar un print más rápido o correr un print más rápido y cosas así y también cositas de la vista pero bueno mira aquí tenemos helgen bosque bosque cauce boscoso perdón y falcrea vamos a cauce boscoso así que venga vamos a darle os gustan las barritas de abajo en la parte inferior izquierda creo que están bien ¿no? creo que están bastante bastante bien de momento tengo ahí una flecha en el hombro que me molesta un poco al menos visualmente y que tal nos queda el casco bueno en el hombro y otra en fin cosas que cosas que ocurren nada y yo es increíble esto no queda serio ¿eh? vale que tenemos por aquí piedra del ladrón piedra del mago y piedra del guerrero vamos a pillar la del guerrero de momento un 40% más rápido en cuanto a skills y demás bien sabía que no debías estar en ese carro desde el instante en que te vi si si pero no hiciste en nada mamón pero bueno el pasado es el pasado ahora me está ayudando así que guay una cosa por otra vale objetivo como digo cauce boscoso a reunirse con el tío ¿no? de 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 hardbar y a ver que tal y por ahí tenemos una subidita interesante por lo que a mi respecta ya te has ganado perdón pero hasta que el general tulio nos lo confirme mantente lejos de los demás soldados imperiales y evita complicaciones ¿de acuerdo? ok intentaré no matar a ningún imperial porque si no la puedo liar ¿no? comprendido ojo en unos lobitos venga ese para su casa y este también ahí está ahora la animación no se ha bugueado a veces a lo mejor se se buguea no le da ahí sí vámonos quiero comida quiero cuero vale piel de ciervo y venado sí señor nos va a servir nos va a servir venga hardbar colega gracias por la ayuda madre mía como se ve el lobo fíjate como se ve y dame dame la flecha ¿no? no me puedo quedar la flecha bueno no pasa nada tendré que comprar flechas y tal y un arco que mola pero se supone que el hud o sea el objetivo es que el arco sea más complicado de usar ¿vale? o sea que no tenga hud yo cuando cuando use el arco como no tengo ninguna forma de saber ya casi estamos en cauce buscoso ya estamos llegando ¿no? pues lo dicho hay arcos con mirilla hay arcos ah tío no puedo cazar el bueno si viene para mí yo lo reviento o sea las cosas como son lo que no sé es por qué no me da piel a lo mejor porque me he cargado ¿sabes? me he cargado me lo he cargado con la espada y tal bueno estamos llegando esto es cauce buscoso esto es ¿no? wow como se ven mira mira lo que tenemos aquí mira este señor con el arco hey ¿este con la madera? madre mía ¿no te he visto yo hablar con Sven? no ¿qué te ha pasado chico? pero yo que tú díganlo por favor no levantes la voz me encuentro bien pero para hablar deberíamos entrar ¿qué sucede? ¿y quién te acompaña? hola ¿es una amiga? de hecho me ha salvado la vida venga te lo explicaré todo pero tenemos que entrar Albor Albor no ¿como? ¿qué? ¿qué pasa ahora madre? era tan grande como una montaña y negro como la noche se fue volando por el túmulo ¿ahora dragones? por favor madre si sigues con eso todos en esta ciudad pensarán que estás loca y yo Sven vaya idiota ¿no? el Sven este Fendal 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 era el elfo este que me ha hablado de ah y me hablaba sobre Sven que es este tío ah o sea este están peleados por una chica Camila Valerio sabe que soy el mejor hombre de cauce boscoso ese elfo se engaña si cree que le va a elegir a él y no a mí lo he visto escabullirse al comercio de cauce boscoso para hablar con ella cuando yo no estoy está perdiendo el tiempo bueno a ver ¿qué quieres que te diga? o sea me está llamando tonto tienes algo de razón para mí no es bueno que Camila deje que Fendal la visite toma te daré una carta especialmente venenosa ¿qué dices? diré a Camila que es de Fendal y ya verás como deja de invitar a ese elfo ¿qué dices? bueno primero vi un dragón en Helgen por cierto entonces quizás mi madre no esté loca no la verdad es que igual no ¿eh? tendrías que decírselo al Yard de Carrera Blanca necesita saberlo eso haré vale ok ¿hay algún lugar por cierto que pueda pillar su miestro? Lucan ah Lucano vale vale con él tenemos que hablar ahora así que perfecto que te vaya bien en fin si si se nota que es el herrero madre mía como se ve esto ¿no? a ver me decía que pasáramos ¿no? la casa de Sigrid por la cara ¿eh? hoy Dorte hola bueno me siento ¿no? ¿o qué? madre mía ¿qué le pasa a la chica? es negra no jodas no jodas bueno no la vamos a ver mucho pero ahora tengo miedo de ver las otras chicas ¿sabes? no sé por dónde es que ¿qué le pasa en la mano? ya sabes que me asignaron a la guardia del general Tulio nos habíamos detenido ¿qué le ha pasado? calva un dragón un dragón eso es ridículo no estarás borracho ¿verdad chico? esposo deja que cuente su historia no hay mucho más que contar ese dragón pasó volando y destruyó todo el lugar se desató el caos no sé si alguien más salió con vida dudo que yo lo hubiera conseguido si no fuera por la ayuda aquí presente de nada eh a ver vamos a quitar esto ups perdón ¿eh? perfecto me alegrará ayudar en lo que pueda genial me da mal rollo eh la chica o sea me da mal rollo es que la recuerdo es que esto tiene que ser un error o algo tío no sé por qué o sea mira que estaba bien nunca me ha dado este error pero bueno vale dice que pueda ah vale me da cosas ¿no? pues mira voy a pillarte esto si no te importa una poción estaría bien ¿no? unas pocioncillas y bueno no te voy a quitar tampoco la la zanahoria las comidas ¿no? o sea tampoco voy a ser así ¿no? pero por lo demás bien bien muchas muchas gracias Hazvar es que claro fijaos que es la cabeza solo lo demás es blanco si haces eso por mí no sé por qué pero bueno espero que no haya más problemas solo pido eso si no pues me tocará reiniciar y esas cosas vale tienes provisiones para mí ya he pillado ¿cómo puedo llegar a Carrera Blanca? eso estaría bien ¿no? cruza el río y luego dirígete al norte vale justo tras pasar las cataratas cuando llegues a Carrera Blanca sigue subiendo al llegar a la cima de la colina estarás en Cuenca del Dragón el Palacio del Yard vale estupendo puedo usar tu fragua que puedes contarme sobre el Yard de Carrera Blanca vale cruz vale 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 ¿a quién apoya en la guerra? él y sif le gusten mucho él y sif puede culparlo pero no me cabe duda de que al final demostrará ser leal al imperio no es un traidor ¿quién es él y sif primero? he olvidado que has llegado hace poco a Skyrim debería decir la Jarl él y sif aunque solo porque estaba casada con el Jarl Tori cuando a este lo asesinaron ah Ulfric asesinó a Tori entiendo en su Palacio de Soledad y lo mató si uno se cree las historias acabó con él a gritos eso es lo que dio comienzo a toda esta guerra el imperio no podía ignorarlo una vez que los Jarl comenzaron a matarse los unos a los otros habíamos vuelto a los viejos y malos tiempos ok interesante todo esto o sea los Jarl son como los jefes los reyes de cada comarca de aquí de Skyrim y claro un Jarl por la cara mata a otro ¿por qué? pues no lo sé así que obviamente es aliado entonces tuvo que venir el imperio el imperio es de como si fueran no sé es de otras regiones de aquí de todo Tanriel así que han venido como para controlar eso porque se estaba formando la de Cristo todos los Jarl estaban enfadados y se estaban pegando de leches ok interesante y luego en cuanto al imperio el imperio el imperio el imperio a ver vamos a pasar esto que ya lo hemos escuchado ¿apoyas el imperio? ok eso no quiere decir que apoye todo lo que ha hecho últimamente pero los nórdicos nunca han sido amigos en la prosperidad bueno vale pues creo que tenemos todo puedo usar tu fragua así ¿no? entiendo vale estupendo vale vale genial puedes usar la fragua para forjarte algo nuevo vale que puedes contarme sobre cauce boscoso perfecto ¿qué piensas de la guerra? interesante esto por eso de permitir a los malditos Thalmor ir por ahí arrestando a la gente solo por adorar a Talos pero ¿merecía la pena destrozar a Skyrim y quizá destruir el imperio con ello? no al final Ulfrig tendrá que responder por muchas cosas los nórdicos siempre han apoyado al imperio y el imperio siempre ha sido bueno para Skyrim ¿por qué permiten entonces a los Thalmor arrestar a la gente por adorar a Talos? Talos es un dios ¿no? y los Thalmor no quieren que la gente adore a Talos ¿por qué? recuerda que es a causa del tratado que puso fin a la gran guerra cuando los Thalmor obligaron al emperador a que prohibiese el culto a Talos cuando era niño no le prestábamos demasiada atención todo el mundo seguía teniendo su pequeño santuario a Talos pero entonces Ulfrig y sus hijos de Skyrim comenzaron a hacer campaña en contra y el emperador no tuvo más remedio que tomar medidas enérgicas llevarse a rastras a la gente en medio de la noche en mi opinión es una de las principales causas de esta guerra entiendo o sea que para parar una gran guerra que había entre los entre los o sea entre Tamriel ¿no? y los elfos esos el país estaba en guerra ¿no? es lo que entiendo y los elfos no sé si eran del mismo país o eran de otro estaban en guerra y para pararla quedaron en que bueno vale no no damos guerra ¿vale? hacemos un contrato de paz pero está prohibido adorar a el dios Talos ¿por qué? pues no sé porque no sabemos quién es Talos de momento así que será alguien importante alguien que mató a muchos elfos no lo sé pero bueno vale pues si estoy en mi casa esto es para mí bueno tampoco le voy a robar todo ¿no? mira como se ve la bolsita que guay esto que es guía de carrera blanca para gentil hombres uh carrera blanca podría ser interesante porque es allí hacia donde tenemos que ir ¿no? mi buen señora está bien indispensable a lo largo de estas páginas yo su humilde utilidad autor y guía le describiré la gran ciudad de carrera blanca la joya del norte carrera blanca ofrece numerosas diversiones a aquellos que busquen aventuras fortuna y compañía ya sea para una noche o para toda una vida la ciudad de cosas de no de una sino de dos tabernas notables en las que encontrará mozas y doncellas en abundancia la ciudad está situada cerca del centro de Skyrim lo que resulta muy adecuado pues no dista mucho de ningún sitio madre mía que bien escrito ¿no? o sea muy muy pero que muy guay pues esto lo podéis leer si queréis en mi caso pues no lo voy a leer porque ya veremos todo eso pero es muy interesante los libros están francamente bien aquí que tenemos tenemos algo más voy a pillar un poquito el oro que me va a servir y como demasiado simpática con los desconocidos bueno tampoco está mal el herrero yo soy su ayudante bueno su aprendiza vale vale a dormir que es de noche anocheciendo a dormir vale hey albor que pasa vale ya tenemos todo ¿no? que tienes a la venta por ejemplo necesitas ayuda a la forja vale que tienes a la venta colega o provocar daño típica frase en herrero eh trueque vale pues tenemos aquí a ver que es lo que tengo yo Kendra que es nuestro personaje tenemos lo que vendría siendo todas estas armaduras y tal que podríamos empezar a vender y también tenemos eh lo que podemos comprar esto si no me equivoco lo podemos eh ver o lo podemos colocar en el tipo vale por ejemplo todo lo que sea arco pues para acá todo lo que sea cabeza para acá eso está muy bien eso está muy pero que muy bien tenemos cuero por aquí tenemos daga de acero flechas eh que es el ingote de hierro que tiene bastante la verdad eh vale 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 vamos a ver un poquito más lo que tiene tiene un pico eh pero no estamos en minecraft así que vamos a pasar un poquito de todo y vamos a empezar con la minería ¿no? un poquito arco de caza vale eh vamos a ver puedo pillarte cosas por ejemplo ah mira esto te lo puedo pillar ¿no? pues si me lo permite ha dicho que que agarre todo lo que necesito así que en esta ocasión voy a aprovecharme ¿no? de su amabilidad y voy a pillar todo lo que pueda ¿no? mira esto lo puedo agarrar también las botas el yermo ¿no? y no me voy a poner tampoco a robar ahora mismo eh ahora mismo al menos vale vamos a ver que podemos hacer por aquí vale esto es lo que podemos hacer no es gran cosa no es gran cosa ¿no? eh es mejorar lo que ya tenemos a ver si podemos crear algo por ejemplo a ver ¿me dejas lo de curtir pieles por fa? gracias vale vamos a ver un poquito todo esto y mira aquí tengo esto que es esto son mochilas que están muy bien pues me interesarían bastante tres piel de lobo tengo dos que putada dos tiras de cuero y cuero vale eso creo que lo podría tener fácil porque aquí tengo cuero y tal y todo el rollo eh requiere un oso de la cueva así que venga eh me va a dar cuatro de cuero entiendo ¿no? si cuatro de cuero añadido luego esto es la piel de ciervo así que también lo puedo pillar y esto esto obviamente no lo voy a tirar porque es la piel de lobo y la piel de lobo pues me interesa ¿no? piel de lobo de hielo que bonita así que de momento me lo voy a guardar podría pillar un poquito de tiras de cuero como tengo seis voy a pillarme dos más así y creo que estaría bien espero no haberla liado pero bueno vamos a darle un poquito ahora a la fragua y vamos a ver que tenemos por aquí mira arco largo con mira por ejemplo eso sería bastante interesante ¿quieres crearlo? no pero lo podríamos hacer que por cierto el arco ah mira ahí está la mira ¿lo veis? está guay ¿no? y se nos facilita el tema de apuntar ¿qué pasa? que como tengo puesto el HUD pues eso aquí tenemos conjuntos un poco extraños y más cositas mira que tenemos por aquí la espada de Ciri molaría bastante así que la voy a crear puedo crearlo así que vamos a crear esta espada de Ciri de Cirila así que guay armaduras de hierro por aquí mira esta está bastante bien la armadura de cuero podríamos pillarla tenemos cuatro de cuero justo y tiras de cuero 6 lo que pasa es que luego para la armadura creo que no que no tenemos mira botas espartanas ojo esto es de Kratos pero no lo voy a hacer no me voy a convertir en 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 lo que vendría siendo Kratos lo que sí que me mola es el tema este de por ejemplo los conjuntos armadura tachonada vale de piel de cuero vamos a ver si por aquí tengo algo más a ver a ver a ver a ver por aquí por aquí tenemos yelmos también amuletos un poquito más de de armadura mira esta armadura lo chula que es vale vamos a ver un poquito todo lo que podríamos crear en un futuro al menos de momento mira el outfit de Ciri envoltorio de lino lingote de coridón me gustaría a crearlo pero bueno ya lo crearemos por aquí joyas del vampire ese y bueno eso es cuando seamos vampiros que iremos un poquito más sexy por así decirlo aunque bueno en fin cositas varias podemos pillar esta armadura yo creo que podría estar bien lo que pasa es que me voy a quedar sin cuero pero pero creo que nos va a quedar bastante bien nada de momento vamos a ahorrar creo yo tenemos una espada así que vamos a intentar mejorar la espada afilarla así que vamos a ello tenemos esta de aquí que sería así que seleccionamos y la fabricamos y haremos un poquito más de daño podemos mejorarla más todavía no no podemos y el arco tampoco no requiere leña y este requiere el lingote de acero para la siguiente para el siguiente nivel también tenemos el tema de las estadísticas nuevos niveles y demás así que vamos a ponernos yo que sé salud a priori ahí está si full salud de momento y tenemos por aquí que más tenemos tenemos ventajas para que aumentar tres y discreción armadura ligera vale estoy buscando ahora mismo lo que vendría siendo herrería ¿no? esto lo puedo crear ya pues venga full herrería y ya tenemos para mejorar cosas de acero luego por aquí por ejemplo podríamos mejorar lo que vendría siendo ¿qué? armadura ligera no arquería creo yo que me voy a tirar ahora mismo ah estoy en el 19 ah vale pero es gratis o sea es gratis primero y el segundo ya cuesta un poquito más vale y los de aquí nivel 30 tal o entardaremos un pelín en pillarlo armadura a una mano un 20% tal vale podemos mejorar también la discreción un 20% más difícil de detectar voy a poner esto ya que voy a ir con el arco aunque no tengo ahora mismo muchas flechas así que eso también es importante vale vámonos de aquí ha estado bastante bien y vamos a irnos esto que es River World Trader ah Trader pues una tienda bueno pues alguien tiene que hacer algo he dicho que no nada de aventuras de farsas de perseguir ladrones y que vas a hacer tú a ver que mola ya hemos hablado suficiente del tema vaya clientela lamento que hayas tenido que oír esto no 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 te preocupes yo estoy para uuuh tenemos aquí para robar no muy fácil pues vamos a empezar a robar que cojones que esta gente no la conozco de nada esta gente mira piel de ciervo estupendo pues vamos a pillar vamos a pillar casi todo no 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 esto lo pillo todo perfecto y no sé si subirá el nota o que pero de momento a ver esto me lo dejas a huevo o sea las cosas como son me voy a poner a robar porque en un futuro querré ser ladrón cuero de vaca espada de madera no piel de cabra y túnica azul y aquí tenemos algo más pero aquí no nos encontramos ojo ojo chaval que bueno vamos a pillar esto del tirón vaya botas chulas por cierto y un conjuntito también no lo podemos llevar por lo que sea cantares de regreso cantares se puede estorbar no cantares de regreso volumen 2 esto es que no sé muy bien lo que es a ver el primer relato de tal nuestro gran señor Isgramor el heraldo de todos nosotros envió a sus dos amados hijos que junto con él fueron los únicos supervivientes a las atrocidades de Satar en fin hay que empezar por el primero no tenemos el primero así que de momento 56 ¿cuántos hay colega? no sé hay un montón eh hey estaba mirando los libros tranquilo de hecho aquí tendrás algo más ¿no? ah no por aquí se va Skyrim ¿qué cojones? por la cara no me conocía yo esta parte bueno vamos a a comprar algo vamos a ver que estaban discutiendo ¿no? o sea a ver eh Lucano Lucano Valerio vale y esta es ah Camila vale a ver ¿qué pasa? a ver eh Lucano ¿qué pasa? ¿qué ocurre? ¿qué ha ocurrido? a ver ¿qué ha ocurrido? pero aún tenemos mucho que vender los ladrones iban tras una sola cosa ah te han robado un árbol de oro macizo con forma de garra de dragón interesante pues te han vuelto a robar que lo sepas ¿eh? no sé quién ha sido pero he ganado algo de dinero con el último envío es tuyo si me traes la garra y ahora si quieres coger a esos ladrones deberías dirigirte a las cataratas lúgubres al noreste de la villa así que ¿este es tu plan Lucano? sí así ahora no tendrás que irte ¿verdad? vaya ¿de verdad? bueno creo que tu nueva compañía precisa de una guía ¿qué? no ¿yo? por los ocho vale pero solo hasta el margen de la ciudad vale son hermanos entonces ok 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 vale pues vamos a salir claro o sea me va a guiar un poco hacia donde es ¿no? porque ahora mismo claro estoy un poquito perdido acabo de llegar dime tenemos que cruzar tenemos que cruzar la villa y el puente aunque desde aquí puedes verla la montaña está justo sobre esos edificios vale o sea está ah la veo la veo la veo más o menos habrá peligro habrá peligro no Valeria bueno eso está guay vale se supone que me acompañará madre mía que bonito el juego y lo vamos a ir dejando por aquí seguramente es decir en la tienda tenemos un montón de cosas que valen mucho más lucano encontró la garra cerca de un año después de abrir la tienda nunca ha contado de dónde la sacó es muy timado curioso cuanto menos o sea al final será muy valiosa ¿no? parecerá que no pero no sé vamos vale no sé si me va a acompañar hasta el final o qué dijo que hasta el borde allí hay un poquito de fuego el camino que sube por las montañas del noroeste lleva a las cataratas lúgubres noroeste para allá ok vale sí y esas son las cataratas lúgubres vale pues vamos a intentar pillar una posada o algo ¿no? y ya luego pues nos vamos nos vamos para allá porque ahora mismo de noche la verdad es que puede dar hasta miedito y de hecho podríamos con esto directamente bueno podemos vender cosas y tal pero aparte de eso tenemos Grimorio chispas vamos a usarlo y así aprendemos esa magia y por otra parte bueno todo esto me lo tengo que colocar bien y demás pero tenía aquí una cosa súper interesante que era lo que he robado ¿no? puedo poner a ver puedo poner aquí también lo robado no, no vale, vale, vale a lo mejor se puede vale pues a ver vamos a poner tipo ahí está y así me guío un poquito más ¿no? cuero de vaca tal vale pues tiene que estar por aquí esto es Blackfur ¿cuál mola más? este me mola más ¿eh? este es más bonito y fijaos que me dan unos 50 puntos de capacidad eso está guay robado eso sí pero bueno vamos a equiparlo total y mírala mírala queda bien la mochililla ¿eh? queda bastante bien vamos aquí a la luz una cantimplora y demás lo que pasa que con el arco ya no queda tan bien ¿no? aunque eso lo corregiré para el capítulo que viene en fin a ver el gigante dormido ¿no? pone ahí el gigante dormido ¿qué es esto? ah mira ese es es Ben ¿qué pasa? es difícil no hacerlo la cerveza se está estropeando necesitamos otra remesa está embobado conmigo ¿qué pasa? sí la cerveza se está estropeando supongo que no tienes patatas en los oídos después de todo tú encárgate de que pronto tengamos una remesa fresca pero a ver ¿por qué me miras? tengo monos siéntate y entra en calor vale madre mía y esta ¿cómo la aguantan? ¿no? pues sí esa soy yo husmeando tú lo has dicho vamos a hablar con Ornard vale busco trabajo ¿sabes dónde puedo encontrarlo? ¿has oído algún rumor últimamente? ha habido hablarías de un muchacho en Ventalia llamado Avento Aretino ha estado intentando contactar con la hermandad oscura vale pues habla con Avento Aretino en Ventalia eso es donde estaba el yard este de los capas de la tormenta ¿no? vale busco trabajo ¿sabes dónde puedo encontrarlo? de momento tenemos una misión importante así que eso me va a dar igual puede usar que tienes a la venta comida para el hambriento vale lo lógico y normal y tiene por aquí unas cuantas cosas yo podría venderle cositas pero de momento vamos a pasar así que creo que lo suyo sería dormir así que vamos a hablar con pues se están yendo que guay madre mía estos dos que borde el tío a ver me has dicho que vale has oído algún rumbo no 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 es tuya por un día una habitación mujer vale ok vale y cuál es la mía esta entiendo que no ¿no? ¿será esta? ¿me llevas al sitio o qué? si es verdad es verdad estoy tonto estoy tonto pero bien ahí cama con dueño vale no es esta perdón disculpe me podías haber dicho dónde era ¿eh? también te digo esto es salir vale aquí hay otra esta será robar armario no no ah pues sí mira cama dormir pues vamos a dormir un poco son las 11 buena hora para acostarse y vamos a dormir hasta nos merecemos unas 8 horas ¿no? de sueño no creo que nos las merecemos para ser el principio así que nada espero que os haya molado esto tengo que hacer algunas correcciones de mods y demás así que lo iremos mejorando progresivamente conforme los capítulos pero ya notaréis las mejoras porque hay algunas cosas que no se han actualizado y la verdad es que tampoco tenía más tiempo para aplicarlas así que nada nos cambiaremos de ropa esta es horrible la verdad me deja ahí las tetas un poco raro y bueno somos Kendra somos nórdica y estamos preparada para todo así que bueno volvemos a Skyrim a Skyrim lugar que ha cambiado bastante para nosotros porque estuvimos aquí de chica pero luego nos largamos a otras cosas ¿vale? surgieron problemas en la vida y ahora hemos vuelto hemos sido como emboscada por bueno por los imperiales nos han confundido con capas de la tormenta nos han llevado a la muerte pero hemos tenido la suerte de que un dragón nos ha salvado así que le daremos las gracias cuando lo veamos y ahora somos amigos de nuestro bueno de nuestro ejecutor por así decirlo del imperial Hadbar el cual nos ha ayudado y nos ha dado información aquí en Cauce Boscoso nos ha acogido su tío así que bastante bastante bien tenemos ahora una misión que haremos en el próximo capítulo que es ir al a recuperar la garra dorada de Aventio no de Aventio no de bueno del posadero así que lo recuperaremos y luego nos vamos a ir a Cuenca del Dragón si no me equivoco para hablar con el yard de allí de Carrera Blanca y a contarle que hemos visto un dragón además el dragón se dirigía creo que hacia allí porque estaba en el norte así que nada no nos sale tampoco la guía esta de dónde está el norte y todo el rollo pero como digo se actualizará y lo veremos todo bastante mejor aún así gráficamente es increíble las texturas están en 4K ha habido un fallo con la la mujer del herrero que ha aparecido calva y con la cabeza negra únicamente pero bueno en fin lo dejamos aquí espero que os haya gustado mucho 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 recordad apoyar el vídeo con un buen like y si veo mucho mucho apoyo pues seguiré subiendo esta serie prácticamente diario o incluso a lo mejor dos vídeos al día porque no podría ser un poco loco pero bueno lo dicho un saludo no 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 vaya vaya dos vaya dos pues nada lo he dicho que se nos va el tiempo que no se nos va el día un saludo y hasta más ver adiós